El cruce de las calles Julián Granados y Anselmo Camacho correspondientes a la colonia López Portillo en el municipio de Guadalajara fueron en escenario de un aparatoso accidente. Un reporte a preliminar realizado a la línea de emergencia 911 en el que se indicaba sobre una explosión en dicho cruce de calles movilizó elementos de seguridad pública del municipio de Guadalajara, así como bomberos y los servicios médicos municipales. A su arribo se descartó que se tratara de una explosión. En su lugar encontraron un aparatoso percance. A decir de testigos y de manera extraoficial, un conductor en aparente estado de ebriedad que circulaba sobre la calle Julián Granados con sentido hacia la avenida 8 de Julio se impactó en contra de dos vehículos que conducían hacia la avenida Colón. Además, terminó por subirse a la banqueta y proyectarse contra las cacerolas de una carnicería que se encontraba entre la banqueta y la vía pública. Dos de los conductores, entre los cuales se encuentra el señalado como causante del percance y que se encontraba en aparente estado de ebriedad, además de un tercer afectado, resultaron con lesiones leves. Tras ser valorados por los servicios médicos municipales, se trasladaron hasta un puesto de socorro donde recibirían atención médica. Uniformados de la policía de Guadalajara resguardaron el lugar del accidente a la espera de agentes ministeriales, quienes serán los encargados de realizar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades. Cabe señalar que dicho cruce de calles es señalado por ser el epicentro de múltiples percances. El lugar quedó completamente cerrado a la circulación, reportó Fernando Núñez.